... Pues yo creo que ha sido muy constructiva y muy fructífera, porque por un lado pues también hemos mostrado todos los nuevos proyectos, todo lo que hacemos, ¿no?, para ver un poco la dimensión de Caritas, que a la vez está creciendo más en todas las ramas de empleo, de inserción, y hemos profundizado en otros temas que nos preocupan mucho, como el tema de Sin Hogar, y bueno, ahí han quedado puntos pendientes para seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, encantados y dar las gracias por esta visita, ¿no?, que al final pues nos ayuda a seguir creciendo y visibilizando todo lo que hacemos, y nosotros siempre nos gusta colaborar con todas las instituciones, ayuntamientos, diputación, Generalitat, al final entre todos intentar eso. Le hemos dado como primicia también el informe COVID, que presentaremos este 26, este viernes, en rueda de prensa, que es todo el resumen de este año de COVID, con una campaña también nacional que Caritas España ha sacado de gracias también, agradecer a todas esas personas que han colaborado con Caritas porque hayamos podido hacer todo esto, y se lo llevan también en primicia, y el 26 lo presentaremos también en rueda de prensa con el obispo. ¿En este duro año de pandemia, cuáles han sido las necesidades que han destacado? Pues muchas, se ha multiplicado todo, se han multiplicado los perfiles, porque bueno, aparte, digamos que estos participantes habituales que venían a pedir el tema de las ayudas se han multiplicado, porque el tema del primer confinamiento fue bestial, pues eso, gente que vive de la economía informal, pero que sobrevive en el día a día, y que de repente ingresó cero a todos los niveles, gente con niños, familias, gente que, pues bueno, con peligros de desahucio, de todo, entonces, pues bueno, se ha multiplicado, tanto las ayudas, digamos, como el perfil de las ayudas, o sea, hemos atendido a mucha gente que incluso, pues eso, pero gracias a Dios hemos podido ir tirando para adelante. Pues en primer lugar, muy orgullosos de que en la provincia de Alicante tengamos la suerte, la suerte, de contar con Caritas Diocesana, ¿no? Tener en una provincia como la provincia de Alicante a Caritas Diocesana significa fundamentalmente que tenemos cohesión social, que tenemos profesionalidad en el tratamiento, la capacitación y la formación de las personas que están atendiendo en todos los ámbitos de los más necesitados es fundamental. Tenemos que recordar que solo en los primeros meses del estado de alarma, Caritas ha atendido a más de 30.000 personas en estados muy complicados, muy controvertidos. Más de 2.000 voluntarios en la provincia de Alicante que están atendiendo, y cada vez más, a pesar de las restricciones, a pesar de las circunstancias que estamos viendo. Por tanto, para nosotros es un orgullo. Nosotros colaboramos desde Diputación con Caritas en aspectos muy concretos, como es la atención al VIH o algunos proyectos muy determinados que también están haciendo una gran labor social. Pero sobre todo lo que queremos hacer con esta agenda social tan especial donde estamos poniendo el acento es en la visibilidad. Yo quiero aprovechar para hacer un llamamiento a la sociedad alicantina, a la gente de la provincia de Alicante que se fije a la hora de la solidaridad en aquellos lugares donde nos garantizamos, donde nos aseguramos que nuestra solidaridad va a estar bien empleada, que hay profesionales, que hay una verdadera detección y sapiencia de cómo trabajar los problemas de, desgraciadamente, demasiada gente que tenemos en la provincia de Alicante. Llamamientos a toda la sociedad alicantina de mirar hacia Caritas, de mirar hacia entidades de este nivel que realmente sí que están haciendo una labor de aprovechar la solidaridad de todos para mejorar a los que más lo necesiten. Por supuesto que sí. Estaremos aquí para lo que necesiten y ya, como bien han dicho, tenemos una suerte de tener a Caritas en esta provincia y yo desde aquí también lanzo ese agradecimiento por todo lo que están haciendo por todas las personas que más lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.